Exhorta CDH de Chihuahua a los ayuntamientos a asignar representante indígena. Costa Rica debe seguir avanzando en educación indígena, asegura la Defensoría. Repudia a UNICEF, asesinato de niños en Yemen y llama a proteger a los civiles. Acompáñenme a conocer los detalles de la información para este día en materia de derechos humanos. Comenzamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. El Ombudsman de Chihuahua, José Luis Armendariz González, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, exhortó a los ayuntamientos para que se asigne el representante indígena y con ello se cumpla lo establecido en el artículo 2 de la Constitución, ya que a la fecha solo dos tercios de ellos cuentan con representante. Armendariz González también pidió que se establezca un nuevo esquema de diálogo con los pueblos indígenas y reducir las acciones asistencialistas que generan dependencia económica y expandir el ámbito de respeto a las decisiones en cuanto a la inversión de los recursos públicos y su concepto de desarrollo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el pronunciamiento sobre el perfil del personal penitenciario en la República Mexicana, mediante el cual reconoce la importancia de establecer y homologar el perfil civil y profesional de quienes laboran en los establecimientos penitenciarios. La CNDH presentó siete propuestas, entre las que sobresale que el personal penitenciario debe contar con perfil y competencias profesionales, acordes con los fines del sistema penitenciario y en los lugares que aún estén bajo el mando policial o militar, se reemplace por personal penitenciario civil idóneo, de conformidad con los ajustes presupuestarios necesarios y las normas estándares nacionales e internacionales. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Defensoría de los Habitantes sostiene que Costa Rica debe seguir avanzando en el fortalecimiento de la educación indígena para eliminar la brecha que existe con respecto al resto de estudiantes del país. La Defensoría reconoció que el subsistema de educación indígena es una importante iniciativa para promover el acceso universal de la población indígena a la educación, el diálogo intercultural y procurar que se preserven las lenguas indígenas. No obstante, la Defensoría señaló que el Estado está en la obligación de garantizar el fortalecimiento de este subsistema para que realmente se logre el pleno cumplimiento de los derechos de las personas indígenas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia repudió el asesinato de cuatro niños el pasado 7 de agosto durante el bombardeo a un mercado de la coalición liderada por Arabia Saudita en el distrito de Nim, al este de Sana, la capital del país. En un comunicado emitido hoy, UNICEF condenó la acción y urgió a todas las partes a ejercer máxima precaución y a evitar el uso de infraestructuras civiles. El representante de UNICEF en Yemen, Julian Harnies, indicó que desde la reciente escalada del conflicto en marzo de 2015 han verificado la muerte de 1.121 niños, mientras que 1.650 fueron heridos, aunque las cifras reales podrían ser superiores a estos datos. Agradezco su compañía, mi nombre es Marcela Zamudio y le reitero la invitación para que nos haga llegar sus comentarios y opiniones a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo. Hasta la próxima.